¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Lista! ¡Ya! ¡Dale hermano! ¡Dale, dale! Hola, buenos días Hoy estamos en Tacuaví 2020 Y aquí tenemos a los competidores Competidora Alma Yamin Representante de Uruguay Melania Y Representante de Argentina Y aquí vamos con la carrera Pronto ¿Listo? ¡Ya! Y aquí están los resultados Bueno, en primer lugar Tenemos a Melania Y en segundo lugar Tenemos a Alma Yamin Y ahora entregaremos los premios Estamos aquí ya en el podio Ahora vamos a entregar los premios A Melania Y a Alma ¡Tatán! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y vamos, 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 vamos a ganar Quédate en casa Que va a hablar lo que es Si nos guardamos esto va a terminar ¡Buen día! Pronto ¡Listo! 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 ¡Aplausos! ¡Pronto! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! 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 ¡Estados Unidos y Estonia! ¡Mucho público hoy para presenciar esta competencia! Ya se vienen los atletas Vemos el calentamiento La participante de Estados Unidos La veterana Susan Weiss Es campeona mundial y olímpica de los 30 metros llanos Por el carril número 1 El alemán Patrick Müller Por el andar nivel número 2 Otro expediente Participante olímpico, es campeón mundial de los 30 metros Viene perseguido por lesiones y desgarros Que lo tienen a maltraer En la última carrera sufrió un desgarro De aductor que le llevó 6 meses de recuperación Pero corre tranquilo, tiene experiencia Por el andar nivel número 3 El atleta de Estonia, el joven estrella Bruce el Rayo Forma Por el andar nivel número 4 Viene de su flórica El participante más pequeño Yuruguay Mujas Yuruguay 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 Respetando la distancia correspondiente Se tomaron todas las medidas Aconsejables por la Organización Mundial de la Salud Los participantes de tapabocas Y las manos muy limpias Vemos las tribunas llenas Pero de imágenes Colocadas por la organización Tacuavit 2020 Adaptándose a la nueva normalidad Bueno, se viene, se viene la competencia Largaron Partida correcta Toma ventaja el participante de Estonia ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está todo pronto para empezar la carrera en sus marcas ¡Listo! ¡Listo ya! Carrera de 20 metros ¡En Uruguay! ¡Uruguay nomás! Y ahora en la entrega de premios Segundo puesto para el competidor de Jamaica ¡Aplausos! Y primer puesto para el competidor de Uruguay ¡Levanten las copas! ¡Lavos!